Cuando nosotros vivimos en la provincia de Guaya, hace un calor, un bochorno. Estas cabecitas rojas son bien bonitas. Y aquí el grande, y Aquito también está aquí, ¿eh? Salude a la cámara, Aquito, salude, ¿eh? Ahí está con mi angelita. Este material es un... es súper económico. Garantía de 10 años. ¿Cómo están, linda gente? Espero que se encuentren bien. Un saludo y un abrazo fuerte desde aquí, mi lindo Ecuador. Bueno, en esta ocasión ustedes se han de preguntar, Jelly, ¿por qué te has vestido así? Bueno, la realidad es que me voy a pegar un chapuzón en la tina de mi bañera. Y lo que quería era responder algunos comentarios que me decían, Jelly, ¿por qué no te haces una piscina? Mis amigas, ¿qué más quisiera yo? Pero resulta que una piscina lleva demasiado agua. Y una piscina de esa magnitud mínimo sería de 3 por 4, 4 por 3. Eso se embaba. Viene toda la familia a bañarse, se embaba. Y a los dos días eso apesta. ¿Dónde boto esa agua? ¿Cómo crea? Ahí si no las puedo complacer, mis amigas. Una, porque la inversión es fuerte y yo no tengo dinero como para tener una piscina de esa manera. Bueno, algunos le dicen alberga a las piscinas. Bueno, aquí me defiendo en mi tina de mi bañera. Es suficiente para más del rato del calor. Tranquilamente me defiendo en mi tina de la bañera. Ahora me voy a bañar con mis cotorritos. Así que acompáñenme, mis amigas, porque me voy a bañar en mi bañera. Suficiente para más de refrescarme en estos calores que ya empieza el invierno. Entonces, ahí me defiendo como puedo yo. Hace un calor aquí, les cuento, porque los loritos también ellos quieren meterse aquí en el agua. Sí. Esta tinita tiene dos metros de largo por ochenta, creo que ochenta y cinco de ancho, o noventa. A los noventa de ancho. Sí. Queda muy bonito. Sí, aquí están los loritos. Qué bonitos los loritos. Ellos quieren también meterse aquí. Hola, Paquita. Hola, Paquita. Ya, entonces, ahí. Ahí está mi hielita. Como siempre, ella refrescándose. Y al ego se nota que no me quiero mojar el cabello. Que no me quiero mojar el cabello. Ahí, acuéstese, hielita, para ver. Si usted entra ahí, acuéstese aquí, aquí. Ahí vino, acuéstese. Perfecto que lo es. Miren, ahí. Vengan para acá, chiquita. Ya, acuéstese todos, hielita, para acá, para acá, para ver si entra o qué. Más, más, todo, todo, todo. Sí, el rato de la calor, miren. Aquí tenemos por lo menos esta tina, porque aquí donde nosotros vivimos, la provincia del Guayala, hace un calor, un bochorno. Será porque ya viene el fenómeno del niño. Hace un calor, que ustedes no tienen idea. Y como aquí a los ríos están casi la mayoría secos, no hay dónde ir. No hay dónde refrescar. Ellos también quieren refrescarse los loritos de aquí. Qué bonito lo que es, cabecita roja. Estas cabecitas rojas son bien bonitos. Y aquí el grande, y aquí tú también está aquí, ¿eh? Salude a la cámara, y aquí tú salude, ¿eh? Ahí está con mi angelita. Sí. Como pueden ver, miren, aquí tiene un drenador esto. Aquí le hemos puesto un tapón de caucho para que el agua no se escape. Cuando ya el agua está sucia, ya no se necesita, sacamos del tapón y el agua se va por ahí. Abajo tiene un sifón, una trampa, para que, esos son para malos dolores, sí. Sí, michelita, se da gusto ahí refrescando. Está bien fresca el agua, y estaba con un bosorno terrible. Es que creo que quiere llover. Claro, demasiado calor. Sí, hace demasiado calor. Sí, esta tina, para alguien que quiera acopiar, esto es todo alrededor, así, alrededor, esto es cemento sólido. Es cemento sólido, y se le ha puesto cerámica, y queda muy bien, sí. Este baño es bonito, de 1.50 de ancho. Este baño es de 1.50 de ancho. ¿Por cuántos geles de largo? Parece que este es 3.20, algo así, es 3.20. Claro, es 3.20, 3.20 así de largo. Y ese material, miren, este material es un, es súper económico. Es un material, como, como, plástico, algo así. Sí, esto es pegado ahí. Todo lo de abajo es cerámica. Sí, esto es cerámica, esta parte. Y esto es como un material como caucho. Sí, es muy bueno, nos ha durado bastante tiempo, oye, le, ¿no? Claro, es cierto, tiene garantía de 10 años. Sí, tiene bastante... Se ve bonito, parece como cerámica, algo así, pero no es cerámica. Sí, así es, amigos, de eso pueden hacer ustedes un baño, un baño así, bien amplio, para que ustedes también, el rato de la calor, hagan una tina y disfruten así. Y un aguacero artificial. Sí, y hagan una ducha así, como hizo Robinson. Que, por cierto, él fue el primero que estrenó. Claro, Robinson ya estrenó. Él fue el primer hijo que estrenó, y yo, bueno, al final. Lo importante es que me estoy dando aquí mi ducha, en esta tina, con bastante agua, que sale un buen rato para que me pase el calor, porque ahí es mi calor insoportable. Claro, ahí ya le vamos a una espuma, un gel especial para que haga espuma, y vamos a pasar un ratito así. Esto es lo bonito de pasar así en familia. Sí, así es, amiguitos. Bueno, creo que esto es todo, Angelita. Así es. Despídase de la gente, de seguidores. Bueno, me despido, esperando que les guste este contenido. Aquí yo disfrutando de las aguas. Hay que inventárselas y arreglárselas como uno pueda, mis amigos. Nos vemos muy pronto con otro contenido. Chao, chao. Se les quiere mucho y un abrazo a la misa.